En un principio fue la tierra, la tierra se hizo paisaje del hombre y de la vida, y como tal se convirtió en desafío. Desafío que se transformó en esfuerzo, se hizo vigor, se volvió poder y se creó un mundo. Y en él, un pequeño país. En ese pequeño país, una gran empresa comenzó a vivir su historia. Compañía Comercial Greco Uruguaya. El ritual se repite año tras año, la lucha del hombre y la naturaleza. La tecnología puesta en una esperanza, esperanza que nació en idea y se hizo realidad. La lucha del hombre y la naturaleza. Aquí, en estas tierras sin fin, en estos horizontes de cielo abierto, la compañía comercial greco-uruguaya puso su afán, su empeño, para llegar a ser la productora de tabaco independiente más grande del mundo. Todo un milagro, un milagro de fatigas y promesas comenzará a mezclarse en kilómetros y kilómetros de almácigos, donde cada semilla germinará en nueva vida, en nueva planta, en hoja y flor, para que hombres y mujeres se transformen en custodios, en fieles guardianes que irán paso a paso protegiendo, fortaleciendo ese crecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que fue ayer, pero pasó mucho tiempo. Allí está la respuesta a esa esperanza, al porqué de tantos desvelos, de tantas preocupaciones. De ese trabajo de años de la compañía comercial greco-uruguaya, de esas ganas de hacer mejor las cosas, de ese esfuerzo intenso en todas las áreas, surge un tabaco acorde con las exigencias del mercado internacional. ¡Suscríbete al canal! Un producto que llega a buen término, gracias al cuidado del hombre y la tecnología puesta a su servicio. La calidad que se gesta en el campo continúa en la cuidadosa manipulación de la hoja realizada con personal especialmente capacitado para las diferentes tareas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora comienza la gran conquista, vencer en la difícil competencia en cualquier parte del mundo. Esa es la meta, exportar y probar que todo ese esfuerzo tiene la respuesta esperada. La compañía comercial greco-uruguaya posee una infraestructura acorde al más alto nivel mundial. En sus más de 2.000 hectáreas de campo productivo al norte del país, desarrolla la más adecuada tecnología para la producción del tabaco. ¡Suscríbete al canal! Todo un tiempo de experiencias con más de 30.000 metros cuadrados de construcciones en sus establecimientos. Extrae de las entrañas de la tierra más de 1.500 millones de litros de agua, de los cuales 800 millones almacena en represas propias, asegurando el riego permanente de la totalidad de sus cultivos. 100 kilómetros de almacenados dan vida a la gran plantación, gracias al cuidado que se les prodiga en la búsqueda de un excelente producto final. Más de 400 hectáreas de forestación propias proveen leña a más de 300 estufas que esperan el tabaco cosechado. Un importante esfuerzo productivo que se apoya en 125 kilómetros de caminería interna, 290 kilómetros de terrazas y drenajes para el control de la erosión, como así también en el más moderno equipamiento de maquinaria agrícola e industrial, con el manejo y cuidado de más de 2.000 trabajadores que se entregan a este suelo, con el orgullo de saberse protagonistas de este triunfal reto a la naturaleza. Y ese mundo está allí. Cientos de empresas que confían en este esfuerzo y aspiran al más alto nivel en sus productos. Compañías que encuentran en el tabaco uruguayo las garantías y la calidad de los mercados más exigentes. Esa voluntad de querer producir el mejor tabaco no se detiene. Por esto podemos creer en el desarrollo de una gran empresa en un pequeño país, de un gran mundo. Compañía comercial Greco Uruguaya. Compañía comercial Greco Uruguaya.